Así es compañeros, buenas tardes, gracias por el cambio, es un gusto saludar a todas las personas que se informan aquí al mediodía con Telediario, pues queremos comentarles de que tenemos noticias respecto a la salud y es que precisamente la Procuraduría de Derechos Humanos ha confirmado que en los últimos días ha recibido decenas de denuncias por parte de afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes indican de que llegan a sus consultas, sin embargo no reciben los tratamientos porque les indican de que no hay en existencia, esto por un aparente desabastecimiento que sigue habiendo en esta institución, pero la misma doctora Zulma Calderón, encargada de la supervisión hospitalaria, quien nos da más detalles. Hemos evidenciado en el tema de los pacientes oncológicos, tanto en el área de salud pública como en el tema del ICCS, desabastecimiento de productos específicos para tratar estas enfermedades, también algunos antirretrovirales que han estado en cero dentro de las unidades y algunos medicamentos y productos que se utilizan para que los pacientes puedan de alguna u otra forma estimular su sistema inmunológico. Desde ayer hicimos contacto con la señora Lucía Dubón, encargada de comunicación del Instituto guatemalteco de Seguridad Social, para conocer cuál es la posición de las autoridades ante estas denuncias que se han hecho ante la Procuraduría de Derechos Humanos, sin embargo al momento no hemos recibido respuesta para conocer cuál es la versión que pueden ellos manifestar de cuál es la problemática que se está dando en esta institución, pero recuerde que nosotros le daremos más información sobre esta y otras noticias en nuestra emisión de las 19 horas, por lo que los invitamos a que sigan pendientes de Telediario. Llevándole siempre información actual en cámara a mi compañero William Álvarez, soy Ronnie Pocón, vuelvo con ustedes allá a los estudios centrales. Gracias por ver el video.